Buen día, en este ejercicio me dan un sistema de ecuaciones y me preguntan, a ver, ¿cuáles de estos vectores o de estos conjuntos son solución del sistema de ecuaciones? ¿Sí? Así que acá vamos a aprovechar para hacer algo más que simplemente reemplazar esto acá. Porque si yo quiero saber si este conjunto de cuatro valores es solución de esto, reemplazo x1 por 2, x2 por 2, x3 por 1 y veo si cumple todas las ecuaciones. Vamos a hacerlo de una manera un poquito más elegante. ¿Sí? Voy a expresar esto de manera matricial usando el producto de matrices. Y a partir de ahí voy a probar esto. ¿Sí? Bueno, antes que nada veo que esto esté bien ordenado. Lo voy a completar. Acá falta x2, así que agrego 0x2. Acá falta x3, 0x3. Y acá 0x4. ¿Sí? Entonces, este producto, o perdón, este sistema de ecuaciones lo voy a expresar así. Voy a tomar los coeficientes, estos, menos 1, 2, 1, 0, es la primera fila. Ahora esta segunda fila, 1, 3, 0, menos 1, 1, 3, 0, menos 1. Esta otra, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1. Lo voy a multiplicar por un vector que es x1, x2, x3, y x4. Y digo que esto es igual a 2, 0, 1. 2, 0, 1. ¿Sí? Esto es la expresión matricial de este sistema de ecuaciones. Y a esto se tienen que acostumbrar. Porque ahora en más, en espacios vectoriales, en sistemas de ecuaciones, va a aparecer muchas, muchas veces. ¿Sí? Otra forma de expresar esto es diciendo que esto es la matriz A, la matriz de coeficientes, esto es el vector x, que suele ser una x grande, acá debieran haber puesto una x grande, una y grande, en mayúscula, que representa un vector de cuatro componentes. Y esto es b, el vector de términos independientes. Esto expresado sería así. S es A por x igual a b. Cuando me hablo de un sistema homogéneo, me dices, averiguar si estos son soluciones de este sistema y del sistema homogéneo asociado. Un sistema homogéneo es aquel que tiene todos estos términos independientes iguales a c. O sea que sería esto mismo igualado a 0, 0, 0. Y se suele escribir así. Ese 0 es A por x igual a c. Cuando avancen un poco y vean espacios vectoriales, la forma de expresar los espacios vectoriales suele ser como sistema homogéneo. ¿Está? Bueno, ahora sí, vamos a hacer con cada uno de estos la verificación si corresponde a una solución de este sistema o de este. menos 1, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 0, 3, 0, menos 1, 1. Vamos con el primero. Con este vector lo voy a poner acá. 2, 2, 1, 0. Y ahora debo multiplicar. ¿Sí? Toda esta fila por esta columna, toda esta fila por esta columna, y toda esta fila por esta columna. A ver cuánto da. Si coincide con esto, es solución. Si no, no. Vamos. A ver. Menos 1 por 2, menos 2. 2 por 2, 4, más 4. 1 por 1, 1, más 1. 0 por 0, 0. Más. Perdón, vamos a hacerlo así. Vamos con la segunda fila por esta columna. 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Ya acá no sigo. Acá me queda. 4 más 1, 3. 4 más 1, 5. Menos 2, 3. Ya no coincide con esto. Y acá, 2 más 6, 8. Tampoco coincide con esto. Esto no lo hago. Para lo que me piden, voy a decir que no es solución del sistema este. Y tampoco del homogéneo. Porque no me da 0, 0, 0. Vamos con el segundo ahora. Voy a borrar ahí y voy a poner esto. 1, 1, 1, 4. 1, 1, 1, 4. Igual a... ¿Qué me queda? Menos 1 por 1, menos 1. Más 2 por 1, 2. Más 1 por 1, 1. Más 0 por 4. Ahora, esta fila, por esto. 1 por 1, 1. Más 3 por 1, 3. Más 1, 0 por 1, 0. Más 0. Menos 1 por 4, menos 4. A ver. 2, esto me da 0. Muy bien. 2, 0. Vamos a verificar la última. Esta fila por esta columna. 2 por 1, 2. 0 por 1, 0. 3 por 1, 3. 1 por 4, 4. O me faltó algún número, algún signo, o no da. Esto me da 9. No es coincidente con esto. Veníamos bien. No es solución del sistema y no es tampoco del homogéneo. Porque no me da 0. Bueno. Insisto, podría haber reemplazado esto acá y a ver si me daba lo mismo. Fíjense, si pongo 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. 5 más 4, 9. 9 no es igual a menos 1. No es solución. Pero tienen que acostumbrarse, y ese es el sentido de estos ejercicios, tienen que acostumbrarse a ver los sistemas de esta manera. Si yo lo sigo viendo así, como en el colegio secundario, cuando me empiecen a hablar de sistemas de ecuaciones con esta forma o con esta, no voy a entender qué me están diciendo. Ese es el espíritu de un ejercicio. Bueno, vamos con el otro. 0, 0, 0, 0. Qué fácil. Todo esto por 0 me da 0. Toda esta fila por 0, por 0, por 0, por 0, por 0. 0 y la última 0. O sea que este no es solución del sistema. Porque si pongo 0, 0, 0, 0, 0, no me da menos 1. Pero sí es solución del sistema homogéneo asociado. Los sistemas homogéneos, que están igualados a 0, siempre son compatibles. Por lo menos una solución tiene. Lo que se llama la solución trivial. Si yo le pongo 0 a cada una de las incógnitas, me bada. No sirve de mucho, pero es solución. Bueno, vamos con este otro. Con fracciones. No usen la calculadora para esto. Es preferible equivocarse que usar la calculadora. Es más, seguramente yo me equivoqué al hacer las cuentas. Así que estén atentos a ver si voy bien. Hago este producto. Esto por esto. Menos 1 por menos 2, 2. 2 por menos 5 tercios son menos 10 tercios. 1 por 10 tercios, más 10 tercios. 0 por menos 7, 0. Más 10 tercios, menos 10 tercios, se me van. Y me queda 2. Vamos bien. Vamos con la segunda fila. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 2. 3 por menos 5 tercios es... 3 por menos 5 tercios es... Vamos bien. Vamos con la última. 2 por menos 2, menos 4. 0 por menos 5 tercios, 0. 3 por menos 5 tercios, más 10 tercios, 3 por menos 5 tercios, 1 por menos 7, menos 7. ¿Cuánto da esto? 7. Esto me da menos 1, 1. Veníamos bien, 2, 0, 1. Pero esto resulta que es menos 1. No da. Ah, no. Está mal copiado el enunciado. Yo digo, alguno de estos tiene que dar. Acá, miren el error. Menos 1. Miro acá. Ahora, en este, me olvidé. Uy, qué tristeza. Hay que volver a hacer estos. A ver si efectivamente son solución de... Porque este era uno de los que no nos resultaba. 2. Está bien. Bueno, vuelvan a hacer ustedes verificar. ¿Ven lo que yo decía de equivocarse? Yo no solo me equivoco en las cuentas. A veces me equivoco al copiar el problema. De acá a acá me equivoqué. Por eso, seguramente no me estaba dando. Paciencia. Bueno, entonces. Esto es solución. Este sí es solución. Del sistema. Principal. Y no es solución. Del homogéneo. Porque no me da 0, 0. Vamos con este otro. A ver. Con este, ¿eh? Copié bien, no. Copié cualquier cosa. Un tercio. Menos 1, un tercio, un tercio y 0. Ahora sí. Menos 1 por menos 1, 1. Más 2 tercios. 2 por un tercio. Más un tercio. 1 por un tercio. Más 0. Un tercio más 2 tercios, 3 tercios. Que es 1 más 1, 2. Hasta ahí vamos bien. Me da 2. Después. Esto por esto. Menos 1 por menos 1, menos 1. 3 por un tercio. Más 3 tercios. 0 por un tercio. 0. Menos 1 por 0, 0. 3 tercios es 1. Menos 1, 0. Este pinta. Vamos con esta fila. 2 por menos 1, menos 2. 0 por un tercio, 0. 3 por un tercio, 1. 1 por 0, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Este dio. Este es solución de S. Y del homogéneo no. Porque no me da C. Bueno, el último. Vamos con esta fila. Hay una pregunta que tiene una respuesta media obvia. ¿Puede ser al mismo tiempo solución del homogéneo y solución del completo? No. Porque o es igual a esto o es igual a 0. Así que no busquen lo que no existe. A ver. Copié bien. Menos por menos más 1, 2 más por menos menos 4, 1 por 3 más por más más 3, más 0. 1 menos 4 más 3, esto me da 0. A ver acá. 1 por menos 1, más 1. 3 por menos 2, menos 0. 0 por 3, 0. Menos 1 por menos 7, más 7, más 7. A ver ahí. Casi, casi, ¿no? Esto da 2 acá. A ver acá. 2 por menos 1, menos 2. 0 por menos 2, 0. 3 por 3, 9. 1 por menos 7, menos 7. Y esto me da 0. Hay sospecho que me equivoqué al copiar algo. Eso es por no mirar con mucho detalle. Aparentemente, aparentemente copié bien. A ver. Menos 1, menos 2, 3 y menos 7. Si yo, si no me dio esta segunda ecuación, podría reemplazar acá. Menos 1, menos 2, son menos 7. Menos menos 7. Acá hay un error. Me equivoqué en algo. Acá está el error. Más por menos, menos. Ahora sí. Ahora me da. Yo sospechaba, como esto venía dando cero, que esto es solución del homogéneo y no es solución del sistema general. O sea, el sistema S no es solución. Bueno, practiquenlo, háganlo dos o tres veces. Habituense a esta forma de escribir los sistemas, porque después se combinan. Cuando hay un sistema compatible indeterminado, la solución es una combinación de estos.